Desde los estudios del centro de Ohio, Telemundo Columbus presenta Flash Informativo. Juan, ¿vuelve la MLS a estar en full fuerza? ¿Cómo te parece que va a jugar el Columbus Crew ahorita que uno no sabe qué equipo va a aparecer en esa cancha? Definitivamente es lo que hemos hablado en programas, también en transmisiones, un equipo que no sabemos a qué se va a parar, a qué puede salir a jugar. Es una incógnita, lo hemos dicho varias veces, es una caja de Pandora que no sabes al abrirla qué te va a aparecer, si juega bien como lo jugó contra Impact, si juega mal como lo ha hecho con los demás equipos, porque en lo general el equipo ha sido mediocre, no ha tenido una buena orientación. Yo creo en sí que puede cambiarse las cosas, pero pueden cambiar por dos motivos, porque el jugador asuma su responsabilidad, porque el cuerpo técnico, como bien lo platicaba Carlos, si dice el cuerpo técnico está dando indicaciones, pero no son, son indicaciones erróneas que al equipo prácticamente no le van para nada, no tiene la buena oportunidad. Más de la MLS y el Cru en 30 segundos. No te vayas. Juan, las partes están ahí, Arrieta está jugando muy bien con la elección de Costa Rica, Higuaín todavía te da mucho, Honduras está haciendo goles, ¿qué pasa con ese equipo? Bueno, lo que pasa es sencillo, el equipo no ha podido amalgamarse, el equipo no ha podido tener una absorción de lo que es el fútbol, se ha perdido totalmente, Arrieta regresa de la selección y es un castigo, no lo echan a jugar. Viene Higuaín, se pierde totalmente, no ha sido el hombre que hemos esperado, hemos querido tener mejores equipos. Gracias Juan, hasta el lunes.